Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que no volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más, que ya ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, te lo dije corazón, que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más, que ya ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero, por ti mi amor En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Sé muy bien que aún estás en tu cama llorando Quizás te duele dejarme, tal vez no quieres herir mi corazón Tú sabes que yo tuve mil errores Y entiendo que me quieres dejar Que te vas a marchar con otro amor Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad Márchate pero déjame tu piel Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad Márchate pero déjame tu piel Solo te quiero amar Sé muy bien que aún estás en tu cama llorando Quizás te quiero amar Quizás te duele dejarme, tal vez no quieres herir mi corazón Tú sabes que yo tuve mil errores Y entiendo que me quieres dejar Que te vas a marchar con otro amor No me dejes aquí en soledad No me dejes, por favor No me dejes, por favor Por amor Por amor Déjame el perfume de tu piel Una vez más No me dejes aquí en soledad Márchate pero déjame tu piel Déjame el perfume de tu piel Una vez más No me dejes aquí en soledad Márchate pero déjame tu piel Solo te quiero más Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero y te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero y te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero y te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero y te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz divina No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz divina Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No te vayas, te quiero conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero y te quiero conmigo Baby ya tú sabes, me quiero y te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero y te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero y te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera, mi vida entera. Mi vida entera.